¿Qué tal a todos? Ya os vamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy toca juego corto, vamos a hablar de bolas altas. Se nos acercan los reyes y vamos a aprovechar la típica tradición de lanzar caramelos a los niños en reyes. La cabogata y una imagen que utilizo bastante con los alumnos para graduar un poco la altura de la bola es los caramelos, los caramelos que tiran los reyes en la cabogata. Entonces, si quiere una bola muy alta, a través del momento de impacto, típico movimiento del juego de élite para ganar altura, sería esta sensación de recoger. De recoger rápidamente los brazos, los brazos se doblan, sensación de suavidad, de separación de los codos aquí a través del momento de impacto y más allá de él. Y esa noción de recoger, la sensación de recoger todos los caramelos que nos tiran los reyes es una imagen que he utilizado con mucho éxito con los alumnos para ayudarles a tener esa sensación de añadir grados a la cara del palo a través del momento de impacto y de recoger los brazos. Entonces, la noción, quiero máxima altura, aparte de todas las otras cosas que tenemos que hacer, abrir la cara, bajar las manos, alejarnos, darle gas a la muñeca izquierda. Quiero esa noción de recoger todos los caramelos, vale, no quiero una bola tan alta, vale, pues no recojo tantos caramelos, vale, recojo algún caramelo. Quiero una bola más baja, pues ningún caramelo, vale, mis manos acaban más alejadas del bolsillo izquierdo, la cabeza del palo hace mucho menos recorrido, vale, al revés. El otro extremo, quiero máxima altura, vale, pues poco recorrido de manos, mucho recorrido de la cabeza del palo y voy a recoger todos los caramelos que me tiran los reyes, vale, cabeza del palo acaba por encima de mi cabeza. Espero que esto ayude, una imagen muy festiva, apropiada de esta época del año y espero que os ayude con el juego corto para levantar la bola lo máximo alrededor de Green. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Gracias. Gracias.